Escuchame, que yo no esté con vos, no quiere decir que no me importa. ¿Por qué dices eso? Lorenzo, no te me acerques. Nunca más. Se acuerdan, uno de sus personajes. Realmente buen actor, como te decía, también estuvo en Perú, estuvo mucho acá en la pantalla de Telefe. Consol Estebanés. La verdad que es muy buen actor, pero él dice que desde hace mucho tiempo que él tenía también esta vocación por la política. No es de ahora, no es que le surgió ahora. Hace tiempo que él tenía ganas de involucrarse más. De hecho, él hacía cosas obviamente mucho más pequeñas. También es concejal en Tigre, pero me aseguró que el sueldo de concejal no lo cobra, porque él no puede cobrar justamente dos sueldos de trabajo público, así que solamente uno, y está abocado entonces en el ANSES de Tigre. Y si vos tenés que hacer un trámite en el ANSES de Tigre, ¿lo podés convocar? Sí, sí, de hecho estuve ayer y él saluda a la gente. Imagínate. A Valdez. Sí, sí, ya mismo, se van de acá para allá. Sí, hacen el trámite y además muchas de ellas... Quiero hablar con el encargado, dice. Estuve ayer con él justamente. ¿Dónde me lo vengo a encontrar? ¿Viste cuántos cambios? No lo puedo acostumbrar a hacerle notas en presentaciones de novelas, en los rodajes también hemos ido. En tantos lados de espectáculos ahora, una nueva etapa. Acá estamos. Sí, a ver, no es que antes de ayer estaba trabajando en televisión y hoy arranqué a trabajar en ANSES. Todo tuvo un proceso largo. Hace más o menos un par de años vino la propuesta para ser concejal en Tigre. Asumo la propuesta, hoy soy concejal de Tigre, por cambiemos. Y después, a raíz de todo lo que yo venía, el trabajo social que venía haciendo, viene la propuesta también para ver si quería trabajar en algo relacionado, como puede ser el Ministerio de Desarrollo Social o ANSES. Sos ahijado de Patricia Bullrich. ¿Ella tuvo algo que ver en esta decisión tuya? ¿Cómo fue ese tema? En absoluto. Patricia ni siquiera debe saber. Se enteró por los medios que había... Claro, lo más probable es porque yo no tuve tiempo de contarle. ¿Y qué dice la gente cuando llega acá y se encuentra con Segundo Cernadas? No, no. ¿Está grabando una novela? ¿Qué está haciendo? No, no, no. En general saludan, saludan, preguntan. Bueno, si los puedo ayudar en algo. Yo trato de darlos en la mano, que tenemos que tratar de que se sientan bien atendidos, que se los atiendan lo más rápido posible. Bueno, te conocen de las novelas, te conocen de... Mirá, acá te están sacando fotos. ¿Qué opinas, Segundo Cernadas, acá en el ANSES, trabajando director del ANSES? Muy bien, los felicito. Se extraña la parte de actor ahora dedicado de lleno a esto. ¿Cómo sigue tu vida? ¿Cómo te imaginas tu vida en los próximos años? Ya va a venir. O sea, un actor no deja de ser actor nunca. Ya va a venir. Yo creo que son momentos, son etapas. Nada, era algo pendiente. Para acá, como tranquilos.